Tiro y voy abajo Este Mae es mi compa choriza Bueno, en realidad es compa de todos desde hace unos años cuando vinimos a estudiar a la ciudad de La Plata Hace unos meses, a este Mae Chori se le ocurrió la idea de armar un equipo para debutar como entrenador en un campeonato de fútbol 5 Y como no tenía la cantidad de jugadores que le pedían en la inscripción Un día llegó a rogarnos para que nos inscribamos como parte del equipo ¡Ey, man! ¡Estoy bien! ¡Eso es rápido! Mae, Rafa, porfa ¿Usted con esa vara de los malabares de fijo se la juega atajando? Vean la vara Piden que sean 10 Y yo tengo la titular, solo me hace falta el portero Pero no me aceptan a 5 Por eso Estaría bueno si ustedes se apunten también y me ayuden a completar el equipo Mae, es en serio Lo único que hay que hacer es ir a jugar los domingos Tempranito en la mañanita Y algún que otro entrenamiento ahí al suave Depende de cómo nos vaya ¿Cómo lo ve? Che, Chori Mirá, yo no te juego ni en pedo un campeonato Pero si necesitas que me anoten la planilla para que llegue con la cantidad de jugadores Todo bien, no hay problema Además, acá con los muchachos podemos hacerte una linda hinchada Mae, Chori Primero Búsquese un portero porque usted sabe que a mí esa vara no me cuadra Segundo Está bien, mae, yo me apunto para que llegue a los 10 Y como dice este mae, si quiere y llevamos una barra, mae, tambores Pero no jugamos ¿Cómo la ven, mae? Está llegada la vara, así, ¿verdad? Nos adoptamos pero sin jugar De una ¿Cómo la ven, perro? Torillo, sale, Torillo, sale Ahí La vara es que el campeonato este se viene jugando desde hace como mes y medio Y resulta que ayer el equipo clasificó a la final que se juega el próximo domingo El partido estaba muy, muy, muy parejo Pero nuestro equipo sobresalía por los pases que metía Adriano, el Brasilero Y por la puntería de nuestro querido goleador, el gran Otto Sánchez Pero las cosas no terminaron muy bien Porque en el último minuto Un jugador del otro equipo atentó fuertísimo contra el Fair Play El árbitro cayó en la trampa Choriza se empezó a desesperar Y Rolito se sacó de quicio Se calmaron los ánimos Garros se sintió amenazado Pero este ma es el mejor portero del mundo Lo malo fue que cuando estábamos celebrando Se nos vino un segundo problema Bueno, maes La cosa es que la semana empezó con dos bajas importantes Que no van a poder jugar la final Sin Rolito y sin Adriano Este ma es Choriza Está más nervioso que nunca Madre, Otto Otto, deja esa picha, madre ¿Dónde ha visto que un jugador se pone a hablar por teléfono? Madre, ¿sabes qué, madre? Vaya a ser para la picha Madre, 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 madre ¡Oto! Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.